¿Qué tal amigos? Les saluda Bernanaba, 100% Tonatico Estado de México, nada más para invitarlos a través de producciones morales, invitarlos para que nos acompañen este próximo 12 de octubre a la Plaza Monumental Morelos, a un torneo de narradores que se va a llevar a cabo, esperamos contar con su apoyo y aquí los vamos a estar esperando. Les saluda Bernanaba una vez más y mis deseos son que Diosito me los cuide hoy, mañana y siempre.